Me han hecho un análisis de sangre y tengo el colesterol alto. Bueno, ¿eso es bueno? ¿Eso es malo? ¿Qué quiere decir? ¿Ustedes saben qué quiere decir este de tengo el colesterol alto? Normalmente el mecanismo mental es tengo el colesterol alto, estoy enfermo en acto, es decir, en realidad, y voy a estar enfermo en potencia y probablemente mi vida a partir de ahora dietéticamente va a ser una tortura y o me van a clavar una pastilla. Esa concatenación de acontecimientos mentales no tiene ningún sentido. Primero, hay que ver cómo de alto estamos y de qué colesterol estamos altos. ¿Por qué? ¿Qué es el colesterol? El colesterol es algo que el que no lo coma nunca y el que no lo tenga en el cuerpo se muere. Es absolutamente necesario, entre otras cosas, para la envoltura de las células nerviosas. Así que no se me vuelvan locos, no me anatematicen el colesterol. Vamos a hacer un dibujín para que vean cómo se mueve el colesterol por el cuerpo, porque el colesterol está dando vueltas por nuestro cuerpo. Muy tranquilamente, sin provocar ni asomo de enfermedad, hasta que sí, hasta que empieza a ser tan abundante de uno de los tipos, que es cuando nos produce una enfermedad. Pero si no, no tenemos ningún problema. No tenemos que tener miedo al colesterol en absoluto. ¿Nosotros comemos colesterol? Sí, comemos colesterol. Entonces tenemos aquí nuestra boquita con nuestros dientillos, nuestra naricilla, no es un moco, es un orificio nasal, y el colesterol nos viene de tres fuentes. De las grasas saturadas, sí, la leche entera, la grasa de las carnes, esa grasa que yo les digo siempre que hay que tener cuidado con ella porque es la que produce los aumentos de colesterol, pues esta. También de las grasas trans, que son las grasas industriales, las grasas que se sobrehidrogenan para darles una consistencia determinada para los productos de producción industrial y que son malísimas para la salud. Y luego, voy a pintar aquí muy pequeñito, porque también colesterol, también comemos colesterol, en forma, por ejemplo, el medio gramo de colesterol que nos metemos con el huevo, pero ese le voy a pintar pequeñito porque no tiene mucha incidencia en el tema del colesterol. Nosotros comemos el colesterol, el colesterol nos va al intestino y del intestino nos va a la sangre. Y ahí es donde se produce el problema. ¿Por qué? Porque en la sangre el colesterol es el fruto de un equilibrio entre dos, que es el colesterol malo, que lo vamos a simbolizar aquí con un paisanetu, que es grafitero, no tengo nada contra los grafiteros, por Dios, con la gorra para atrás y todo, que es el colesterol malo porque pinta de grafitis las arterias. Es decir, este colesterol sería el que nos deja las arterias por dentro hechas un cristo, nos las deja llenas de pintura, de pintura de grasa, por lo tanto este es el LDL. Y luego, ¿qué pasa? Que tenemos, siempre que hay uno que pinta y ensucia, tendrá que haber uno que limpia. Pues tenemos a nuestro grupo de limpieza con nuestro spray, nuestro paño y nuestro cristasol. Y este sería el HDL, que sería limpieza. Del equilibrio de estos dos es de lo que va a depender que ustedes, teniendo la cifra que sea, ahora vamos a ver un par de ejemplos, teniendo la cifra que sea, estén sanos o no estén sanos. ¿Por qué? Porque este, que pega la grasa en las arterias, nos produce arteriosclerosis y riesgos a nivel vascular y cardiológico. Este otro, ¿cuál es su función? Mandar el colesterol de la sangre al hígado. Y el hígado, una vez que recibe el colesterol, lo elimina. ¿Por dónde lo elimina? Por la bilis, que es la manera en el que el 80% del colesterol se excreta de nuestro cuerpo. Por lo tanto, el limpiador HDL lo transporta al hígado y fuera, lo quita. Si nosotros conseguimos controlar lo que estamos metiendo por boca, es decir, no nos cebamos ahí a comidas de banquetes de jabalí y tenemos un poco de ejercicio, porque voy a ponerles aquí que el que discrimina, el que genera estos HDL es el ejercicio. Por eso soy tan pesado yo diciéndoles que pasen, porque cuanto más ejercicio hacen, más pasean y más HDL tienen. Vamos a ver un ejemplo numérico. Tenemos aquí 250 miligramos de colesterol. Y ustedes pueden decir, ¡Uy, eso es malísimo! Claro, si yo tengo, por ejemplo, 180 del LDL tengo 60 del HDL y 10 de otro, que es el VLDL, que no nos importa para nada, sería un perfil fatal. Pero, ¿qué pasa? Que si yo tengo los 250 miligramos, pero en vez de tener 180, tengo 250, tengo 125 del malo. Tengo 100 del bueno y los 25 de las VLDL. La cifra total es la misma. Estamos hablando de que yo tengo 250 miligramos de colesterol total. Eso, por definición, es para arrancarse los pelos de malo. Pero ese segundo ejemplo, el que tiene el colesterol HDL, el limpiador de grafitis, el que lo tiene muy alto, no tiene ningún problema, porque sus arterias van a estar limpísimas. Así que, cuando ustedes salgan del médico diciendo tengo 230 de colesterol, que sepan que no están diciendo nada. Tendrán que saber tengo 230 de colesterol tanto de LDL y tanto de HDL. Así que, pierdanle el miedo a la cifra del colesterol, coman menos alimentos saturados y alimentos de estos con las grasas trans, las grasas industriales, paseen mucho y ya verán como no tienen ningún problema de colesterol y estarán felices y verán la vida de otro color. ¡Gracias!